Mientras tanto, ¿se acuerdan de Daniel Río Lobos? Sí, cómo no. Este joven cantante que pues mucho se rumoreó que tuvo una relación supuestamente con Juan Gabriel y se ha revelado incluso que el cantante le regaló hasta una propiedad, eso se dice. Su papá era muy famoso, Daniel Río Lobos. Sí, el de Río Lobos, sí. Ese sí era un cantante muy famoso. Papá y abuelo. Ah, también. Este es el chico, su papá y el abuelo en el más famoso, Daniel Río Lobos. Ah, papá. No, este es el hijo de Daniel Río Lobos. Este es como Daniel Río Lobos, el tercero. Tercero. Bueno, el caso es que él nos cuenta qué opinas sobre estas versiones de que podría estar vivo Juan Gabriel y si es verdad que le regaló una propiedad o no. Y miren lo que nos dijo. El cantante Daniel Río Lobos opinó sobre las especulaciones que aseguran el divo de Juárez, Juan Gabriel está vivo. Y es que a Daniel se le relacionó como a uno de los grandes amores del intérprete. Es una mentira, ¿no? Desgraciadamente, bueno, el 28 de agosto del 2016 el maestro Alberto Aguilera se volvió música. Lo que él era, lo que él vino a hacer a este mundo. Entonces, pues bueno, por más que quisiéramos que esté vivo, pues bueno, es una realidad, ¿no? Y se me hace de muy mal gusto que una persona que no es allegada a él y ni siquiera llevaba una relación con él se atreva a decir cosas así, ¿no? Daniel reveló si fue o no pareja de Juan Gabriel. Bueno, eso ha quedado clarísimo desde un principio. Él era amigo de mi abuelo, luego fue amigo de mi padre. Yo tuve la fortuna de que fuera mi maestro y de que me ayudara a cantar, que me ayudara a poder, pues, empezar esta carrera. Para mí fue un honor, fue un maestro, una persona maravillosa, una persona que me ayudó y yo siempre lo voy a respetar y a homenajear. Comentó si es verdad que el cantante le regaló una lujosa propiedad de millones de pesos. No, se dicen muchas cosas. Ojalá, ¿no? Ojalá que me hubiera regalado una casa. Para mí, imagínate, pues, sería un honor, ¿no? Pero no, en realidad no. A mí con el que he hecho que me haya regalado su amistad, creo que para mí es una bendición, una cosa que jamás voy a olvidar y una cosa por la que me siento muy grato en mi vida. Detalló el último día que estuvo con el Divo. La última vez que tuve gusto de estar con él, yo vivo por lo más verdes, entonces él se presentó en el Colegio Cristóbal Colón, que por cierto yo soy exalumno de ahí, entonces se presentó ahí y tuve la oportunidad de verlo, de, pues, no sé si despedirme porque fue obviamente nadie esperaba eso, pero te estoy hablando que eso fue en julio, él falleció en agosto, entonces lo vi un mes antes más o menos de que él falleciera y aunque lo vi cansado y lo vi como siempre con muchos ánimos, pero pues un poquito cansado, lo vi feliz de la vida y haciendo lo que a él le gustaba, ¿me entiendes? Haciendo lo que a él le gustaba, que era cantar. Para intrusos, Jari Márquez. Pues ahí está, él dice que no, que no está vivo y que no le regalaron la casa ni nada. ¿Pero por qué le tenía que regalar casa? Bueno, pues porque ya ves que supuestamente dicen que tuvo una relación sentimental con él, entonces pues a lo mejor ahí, eso se rumorea, pero ya dijo el que no. No me vaya a venir a reclamar, pero era muy codito. ¿Juan Gabriel? ¿Juan Gabriel? Sí. ¿Ah, sí? Era codito, pues a ver, a ver, ¿tú crees que a por qué no era tan espléndido y tiene el atajo, el montón de casas ahí que no había ni qué hacer con tantas? Pues por eso tenía tantas, porque como guardaba le alcanzaba. Bien rico, bien forrado. A casa y casa y casa. Todo para acá, mira. Si no, hay que ser también así. Nueve casas se quedó. Urquidi. Urquidi. Nueve, cálcula de las que tendrá. Silvio Urquidi, regálame una casita, hombre. Ay, siquiera para tener dónde estirar la pata. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.